Si, tal vez, pudieras comprender Que no sé cómo expresarme bien Si, tal vez, pudieras hacerte ver Que no hay otra mujer mejor que tú para mí Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual Y no lo hay Te quiero tanto, 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 amor Que ya no puedo más 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 Que ya no puedo más